Música 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 En el Instituto Estatal Electoral de Baja California, nos encargamos de organizar las elecciones de la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones. Somos un organismo público autónomo en funcionamiento independiente de nuestras decisiones. Nuestra misión principal es promover la democracia e impulsar la participación ciudadana en el Estado, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática de la región. Recuerda que con su institución, haz tu servicio. Obten más información en www.ifmc.es. ¿Qué tanto busca? Quiero informarme sobre las pre-campañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El monitoreo del 24.1.2.1 está todo. ¿Cuánto da la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género, incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Su decisión es importante para México. Y en fin. Los gobiernos de acción nacional tienen algo en que generan resultados positivos. En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las instancias infantiles. El grétero ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el Estado. Los tratamientos de un económico ha reducido la pobreza. Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todo México. ¡Paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.